¿Y si hubiera un programa diseñado para que las mujeres tengan éxito hoy y en el futuro? ¿Para que las mujeres triunfen en sus propios términos? ¿Para ayudarlas a materializar sus mejores futuros profesionales y financieros? Un programa para el éxito de todas las mujeres. ¿Y si ese programa ya existe? La iniciativa Mujeres Couchabank. Acceso sin prejuicios al capital y a soluciones personalizadas. Educación especializada. Servicios de asesoría integral y mentoría. Éxito para todas. La iniciativa Mujeres Scouchabank.